Denuncias Tenemos el problema de que el proyecto que hicieron nos dejaron fuera 54 casas sin las aguas negras y sin pavimentar. Porque el señor que llevaba el proyecto no dijo que no teníamos, no había el presupuesto para esta calle, esta calle principal, esa es una calle principal. Entonces nosotros tenemos, hemos metido papeles en IDECOA, en la alcaldía y no hay ninguna respuesta. Le llamamos al señor alcalde que se acuerde que nos ayude aquí a arreglar las aguas negras y la pavimentación. Y nosotros aquí tiene gente aquí en Vía Nueva, todos los de aquí nosotros lo apoyamos a él. Así es de que necesitamos, por favor, que nos escuche el señor alcalde o a quien quiera que llevar este proyecto. Luego que los locatarios de los alrededores del Parque Valle le hicieran constantes llamados a las autoridades del SANA para que repararan las aguas negras que salían del antiguo Museo del Hombre desde hace aproximadamente un mes, ubicado en el centro de la capital. Y cansado del mal olor y de no tener una respuesta, decidieron llamar para que las cámaras de HCH hicieran el llamado formal. Y gracias a la gestión de este medio de comunicación, pusieron manos a la obra y aún está en proceso de reparación. Y hasta tuvieron que romper un tramo de la calle principal para determinar de dónde se originaba la pestilencia. Vieron respuesta, pero bien lento directamente. Nosotros llamamos y llamamos y no había respuesta. Para nosotros no hay ningún problema. Lo importante es que solucione el problema porque este mal olor ya no lo aguantábamos. ¿Por qué tu denuncia es importante y por ende se convierte en noticia? Cualquier molestia en tu barrio o colonia, puedes comunicarte con nosotros al número 9430-7274. Para HCH Noticias con las imágenes de Johnny Duarte, les informó Jocelyn Flores. ¡Denuncias! 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 ¡Gracias!